Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde seguimos analizando las últimas noticias sobre la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. En esta ocasión, nos centraremos en Ande y su valiente declaración sin la presencia de Kerem. ¿Qué revelaciones impactantes nos esperan en este nuevo capítulo de la trama? Acompáñanos a descubrirlo juntos. Ande, un personaje clave en la historia, siempre ha mantenido una actitud reservada y enigmática, escondiendo sus verdaderos sentimientos tras una fachada aparentemente imperturbable. Sin embargo, parece que ha llegado el momento de romper el silencio y hablar por sí misma. Su declaración sin Kerem presente promete ser un punto de inflexión en la trama y captar la atención de todos los seguidores de la serie. Las especulaciones sobre lo que Ande revelará en esta ocasión están en su punto más alto. ¿Acaso revelará secretos profundos que cambiarán por completo el rumbo de la historia? ¿O tal vez se atreverá a expresar sus verdaderos sentimientos, desafiando las convenciones y las expectativas de todos los espectadores? La incertidumbre es palpable y la emoción se respira en el aire. Además del contenido de sus palabras, también resulta intrigante el hecho de que Ande haya decidido hablar sin la presencia de Kerem. ¿Qué motivó a la protagonista a tomar esta decisión? ¿Acaso busca independencia y autonomía para expresarse con libertad? ¿O quizás haya algún conflicto latente entre la pareja que está por desvelarse? Las interpretaciones son diversas, pero una cosa es segura, el impacto de sus declaraciones será monumental. La relación entre Ande y Kerem ha sido uno de los puntos centrales de la trama, manteniendo en vilo a los espectadores en cada episodio. La tensión emocional entre los dos personajes ha sido palpable, y la evolución de su relación ha resultado en un auténtico torbellino de emociones. ¿Cómo afectará la declaración de Ande a esta frágil dinámica de pareja? ¿Se fortalecerán los lazos o se romperán definitivamente? La valentía de Ande al romper el silencio y hablar por sí misma evidencia un giro significativo en su arco narrativo, prometiendo revelaciones que tendrán repercusiones importantes en el desarrollo de la trama. Estamos ante el inicio de una nueva etapa para el personaje, donde finalmente se liberará de sus cadenas emocionales y enfrentará la realidad con valentía y determinación. Es importante recordar que el apoyo de la audiencia es crucial para que podamos seguir brindándote contenido de calidad y mantenernos al tanto de las últimas novedades sobre tu serie favorita. No olvides dejar tu me gusta, compartir el vídeo con tus amigos y suscribirte al canal para recibir notificaciones de futuros episodios. Tu participación es fundamental para hacer crecer nuestra comunidad y enriquecer nuestras discusiones. En resumen, Ande ha dado un paso audaz al romper el silencio sin la presencia de Kerem y las consecuencias de sus palabras sin duda serán impactantes. ¿Qué secretos se revelarán? ¿Cómo cambiará la dinámica entre los personajes? ¿Qué sorpresas nos depara el futuro de la serie? Estas preguntas nos mantienen en vilo, ansiosos por descubrir el desenlace de esta nueva trama. Agradecemos tu compañía en este vídeo y te invitamos a compartir tus teorías y opiniones en los comentarios. Tu participación es esencial para enriquecer nuestras discusiones y hacer de este canal un espacio de intercambio dinámico y enriquecedor. Hasta la próxima entrega y que siga la emoción en cada capítulo de esta apasionante historia. ¡Suscríbete al canal!